En capítulos anteriores, en Repronto. Desde los chistes de Gila, a las películas de terror, a la intuición de Unamuno, el mensaje es homogéneo. El campo es el mal. Por tanto, entenderán que el traje regional en el subconsciente nacional es la imagen del mal, el arquetipo de hombre que hemos dejado atrás. Los reclamos. Los reclamos nos plantean muchas preguntas. ¿Cuál es el equivalente humano de los silbatos que atraen a los patos? ¿Cómo se siente un pato al descubrir que lo que le había convencido era solo una imitación? ¿Son los patos la mejor metáfora para hablar de política? En las elecciones estadounidenses de 2008, el candidato a la presidencia, Michael Huckabee, condensaba su respuesta al problema de la inmigración en dos palabras. Efectivamente, su respuesta a la inmigración eran las palabras Chuck Norris. Este prototipo del protagonista de acción con bofetadas y con armas era el reclamo principal de Huckabee y se perfilaba en su candidatura nada menos que como ministro de interior. Las bombas nucleares y el ejército más caro iban a ponerse a las órdenes del protagonista de Delta Force, un hombre cuya carrera cinematográfica se centra en películas en las que ningún conflicto se solventa por la vía diplomática. Curiosamente, la aparición de Chuck Norris no es ninguna novedad. Arnold Schwarzenegger, el actual senador del estado de California y al que los mexicanos residentes llaman el Gobernator, es otro personaje con el mismo perfil, pero que en lugar de ser campeón del mundo de karate, ha sido campeón del mundo de culturismo. Otro actor que repartía leña y consiguió cargo fue Clint Eastwood, que fue elegido alcalde, pero el actor que más alto ha llegado en la política norteamericana ha sido Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, al que sobrevivimos a duras penas. Desde aquí nos sorprende mucho el número de actores norteamericanos que prosperan en política, pero hay una cuestión que nos llama aún más la atención. ¿Por qué los actores que se meten a políticos lo hacen siempre en el bando conservador? Un candidato solvente es la falsa simpatía. Los protagonistas de películas se ganan nuestra confianza porque les conocemos a través de medios que se aseguran de que empaticemos con ellos, aunque sean psicópatas asesinos o justicieros callejeros. La clase proletaria se resiste a apoyar a los partidos conservadores y los actores sirven para suavizar ese conflicto. Para entendernos, un fontanero no da su apoyo a un abogado ricachón, pero sí que vota a Chuck Norris. Los actores representan ese proceso de los partidos conservadores que solo se da en elecciones y que tradicionalmente se llama el falso viaje al centro. Y tiene sentido, porque mientras la élite de izquierdas se arrima a las soporíferas películas de Goddard, los conservadores señalan sonrientes hacia Terminator. La actitud elitista hacia el cine complica su efectividad social. Como escribe Jordi Costa en su volumen Vida Mostrenca, tiene más sentido revolucionario convertirse en héroe de cine B en el imaginario del proletariado sin estudios que ceñir ideología en cine de prestigio para espectadores de atildado festival cinematográfico o Gourmets de Miseria en versión original subtitulada. O dicho de otra manera, es un desastre tomar como horizontes revolucionarios a Bergman y a Goddard. ¿El héroe proletario es el héroe del cine de barrio o no es? De modo que haciendo política ficción, cabe preguntarse ¿Cómo es que el caso Norris no sucede en España? ¿Cuáles serían los actores españoles que ocuparían esa función en política? Tal vez el más cercano al perfil de actor que los partidos conservadores usan como reclamo sea Sancho Gracia. Su personaje Curro Jiménez representa al hombre de acción que inaugura los conflictos de guerrillas y que se resiste a la ilustración francesa. Pero como saben, el español se niega a sentirse representado por lo que viene del campo. En nuestro imaginario, el campo es el mal, el traje regional es un disfraz de día de fiesta y Curro Jiménez es el espíritu del terruño que vuelve de la tumba. Nos tenemos que limitar, por tanto, a la ciudad. Protagonistas españoles de historias urbanas, de puño fácil y aventura extrema. Con esas restricciones, los candidatos españoles se limitan a el lute, el dioni, el vaquilla y el torete. Eleuterio Sánchez fue un hombre con una capacidad sobrehumana para escapar de las manos de la Guardia Civil. Fue inmortalizado en la película de Vicente Aranda El lute, camina o revienta, que tuvo segunda parte y en una canción del grupo Bonnie M. Dionisio Martínez, alias el dioni, fue un vigilante de seguridad que robó la recaudación del furgón blindado que vigilaba antes de fugarse al trópico. No tiene película propia, pero es colaborador estable en televisión y también tiene su cancioncita. El torete y el vaquilla son los más cinematográficos del grupo y, en buena parte, la misma persona. El director José Antonio de la Loma plasmó en esta cinta de 1977, titulada Perros callejeros, la leyenda de Juan José Moreno Cuenca, alias el vaquilla, que conducía los coches que robaba sentado sobre un ladrillo para poder llegar a los pedales. Las escasas dotes de interpretación del vaquilla obligaron a sustituirla en pantalla por un amigo suyo, Ángel Fernández Franco, el trompetilla, que, en pantalla, se convirtió en el torete. La película Perros callejeros inició el boom de lo que se ha venido en llamar, según gustos, cine kinky o cine quillo, y que vio la aparición de Perros callejeros 2 los últimos días del torete o la femenina Perras callejeras. Se habrán dado cuenta de que los candidatos españoles a héroe político son todos delincuentes. Pero ahí está la tradición y su pasión por la picaresca. El pícaro es el héroe español, desde el lazarillo hasta los personajes de Bruguera y hasta nuestros días. Por eso en España es más común presentar como candidatos a directivos de empresa, que es la picaresca de las grandes cuentas. Pero, ¿se puede confeccionar una lista en la que no incluyamos a ningún delincuente? Con esa restricción, tal vez el único actor español que cubriría el papel sería el actor porno Nacho Vidal, que es, en cierta medida, lo más cercano que tenemos a un héroe de acción. Cuando Nacho Vidal sea el candidato estrella del partido conservador, el tradicional puritanismo cristiano realizará de repronto un fascinante viaje al centro. Todo sea por los votos. Gracias.